¡Suscríbete! 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 Te hice una pregunta, ¿me vas a contestar, sí o no? ¿Qué es lo que querés, Sánchez? ¿Cómo que es lo que...? Vos sabés perfectamente que mis sobrinos juegan en el boy, yo no puedo dirigir ese partido. A ver si la entendés. Pero, ¿qué querés? Vos sabés perfectamente también que los partidos no los asigno yo, que esto es ese. Me sorprende en vos, que sos un hombre que duerme con el reglamento debajo de la almohada, que no se dé cuenta que esto es un sorteo. Claro, sí. Perdona, ¿también me tengo que creer el cuento de Hedy y el abuelito? Si vos digitás todo. ¿Qué habla? Vos digitás todo, Carmona. Vos con el dedito ponés todo ahí, los partiditos. No puedo dirigir esto y no lo voy a dirigir este partido, ¿está claro? ¿Renuncia? Ni en pedo. Y entonces salí a la cancha, si sos tan buen árbitro como decís. Salí a la cancha. En la cancha se ven los pingos. ¿Eh? Olvídate que son tus sobrinos y júzgatela. ¡No me puedo olvidar, Carmona! ¿Cómo querés que me olvide de mis sobrinos? A ver. Bueno, entonces olvídate del referato, porque por una cuanta temporada no vas a volver a dirigir. No se puede ser tan durro, no se puede ser. Mira, Sánchez, vos no tenés nada que ver con... Pero no me agregues más tensión. Haceme el favor. Y haceme el favor de correrse. ¿Sí? ¿Qué, mi hija, no lo voy? Che, 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 esperen, 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 loco. Loco, me robaron la billetera. ¿Cómo puede ser esto? ¿Eh? ¿Me robaron la billetera? ¿Eh? ¿Qué sí? ¿Que me robaron la billetera? Esto es muy loco, me parece, ¿o no? Digo, porque Aldo se fue de acá. Ya lo echaron. Y la plata sigue desapareciendo. ¿Qué pasó? ¿No será que se zarparon? ¿En acusar al viejo? ¿No será que Aldo es un tipo inocente? ¿No será que desde un principio culparon a un hombre digno, honesto, trabajador, que dio la vida por esta institución? Uy, ya. ¿Qué veo ahí a lo lejos? ¿Qué pacho acá? ¡Chuty! ¡Miren qué loco! La billetera de Marquisito con todos los San Martín adentro. No falta ni uno, mire. No sé a dónde querés ir, Marquesi. No hay graciosas, ¿sabés? A ver, Monti, espera un segundo. Sí, Martina. ¿A dónde apuntás? A punto. A punto que, por favor, ustedes usen la cabeza que Dios le dio. Porque acusaron a un tipo inocente. Dejaron en la calle a un hombre. Sin pruebas. ¿Entiende? Que tiene una familia que mantener. Pará, Marquesi. ¿Te podés dejar de jugar al detective? Esta es una situación delicada, muy grave. Y te aclaro que vos no sos el único que quiere llegar a la verdad. Parece que sí. Me da toda la impresión que sí. Porque la verdad están enfrente de nuestros ojos. ¿Entienden? Ustedes parece que ven los árboles y no ven el bosque. La verdad está entre estas cuatro paredes. No, basta. No puedo más con esto. Dardo, fuiste vos, loco. Decí la verdad. Porque ya no puedo más. ¿Qué te pasa, carado? ¿Qué saltás? ¿Qué me acusás a mí? Porque un pendejo me vio salir de la utilería. ¿Perdón? ¿Quién te vio salir de la utilería? El pendejo ese que no sé qué está haciendo ahí dando vueltas todo el tiempo, eso. Vosacito vive acá. ¿Entendés? Pero por tu culpa está en la calle. A ver, vamos a aclarar esto de una vez por todas. ¿Qué hacías vos dardo solo en la utilería? ¿Qué pasa, Monti? ¿Ahora estás desconfiando de mí? Te acabo de hacer una pregunta, Rafa, y quiero que se la contestes. Muy bien. ¿Qué hacía en la utilería? Fui a buscar cordones. ¿Qué lleva a hacer a la utilería? Buscar cordones. ¿Qué pasa? ¿Es un quilombo? ¿Es un delito ir a buscar cordones a la utilería? Eduardo, vení conmigo y quiero hablar un segundo con vos. Espere, Monti, ¿por qué me lleva a mí como un acusado? ¿Por qué? A ver. ¿Me escuchaste? Que vengas conmigo que quiero hablar con vos. ¡Aplausos cerrados! ¿Cómo estuve? ¿Cómo es que me hiciste? Monti, yo les digo que no tengo nada que ver con todo esto. ¿Cuántos años es ese que usted me conoce? Me extraña, me duele muchísimo que esté pensando esto de mí. ¿Dardo? Sí, sí, Monti, ¿qué? Mira, te estoy dando una chance para que confieses y no vas a tener otra oportunidad, pibe. No necesito ninguna oportunidad ni ninguna chance. Quiero que usted me crea, nada más, yo no tengo nada que ver con eso. Vamos, oye, el pibe te vio, che. El pibe me vio, el pibe lo que vio fue que entré a la utilería a buscar unos cordones, Monti, nada más. Además, en última instancia es la palabra de ese pibe que no sé ni quién es contra la mía. Monti, usted me tiene que creer a mí. ¿Me podés explicar qué pasó? ¿Qué pasó con qué? No entiendo, no sé de qué me estás hablando. Ay, no entiendo, mamá, de que renunciaste en el restaurante. ¿Qué pasó? Bueno, mi amor, me aburrí. ¿Cómo que te aburriste? Sí, me aburrí. Pará, 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 trabajás dos semanas y te aburrís. ¿Es así? Ay, Candela, ¿y no sabés que mamá es loca? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la novedad? No sé, ¿cuál es el problema? ¿Te peleaste con Andy, algo? No, Candela, con Andy no pasó nada. Bueno, entonces no lo entiendo, perdóname, pero no lo entiendo. Bueno, mi amor, yo inauguré el restaurante, prensa, todo bárbaro, y después, ¿qué querés que hagan? Me pagó fenómeno, después me quedé de recepcionista, le digo, vos pasás, vos no, anda por allá. No, mi amor, y además por dos pesos. Ah, bueno, es un problema de plata, entonces. Sí, es un problema de plata. Gracias por ayudarme con lo de mi abuelo. ¿Estás contentita? Sí. Sí, igual no me costó nada, porque yo te digo, la verdad, siempre tuve esta facilidad con las palabras, ¿viste? Yo tengo un vocablo que es amplio, pero no, además también es el mérito de Monty que dejó, ¿viste, de ver todo esto de los árboles y huyó el bosque? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, venía, 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 vamos a encontrarnos acá, sí, estamos tranquila. Está bien. Bueno, gracias, porque mi abuelo ya estaba re triste. ¿Sabés qué? Te felicito, yo no sabía que tenías esa habilidad con el vocablo, así. ¿Felicito? ¿Usted me está cargando, señor Osí, conmigo? No, no, para nada, no, 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 yo soy muy seria. Sí, sí, seria, dale, yo lo hice con toda mi amor. No, en serio, ahora te digo que me quiero ir de acá, no aguanto más. No, no lo entiendo. Sí, desde acá, del club, de la utilería, no quiero trabajar más ahí, me quiero ir a otro lado, cambiar. ¿Pero qué? ¿Y me vas a dejar solito? No, sin nadie aquí a mi lado. Acércate tú, yo me voy a ver. Ah, ¿qué tonta? Ah, sí, sí, pasa que me pongo mal. ¿Puedo decirle algo al oído? A ver. Acá, acá, no sé lo que pasa, que yo me pongo muy mal cuando me dicen que se van a ir, me van a dejar solito como los burritos, Yo no te dejo solito, yo te quiero. Yo también, te quiero mucho. Yo te quiero más. No, no, te quiero, la verdad, te amo, la verdad, con locura, ya te lo dije eso, ¿no? Con locura y pasión. Sí, incontrolable. Incomparable. Ajá, te acordás, muy bien. Hola. Hola, hola, no sabía que estabas acá. No, 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 claro, no te avisé, lo que pasa es que, bueno, necesitaba buscar unas cosas y... La falija, la de Nueva York, la que compramos en Nueva York, ¿te acordás? Ah, sí, sí, Que fuimos, volvimos y... No, sí me acuerdo, me acuerdo, este, bueno, ya busqué las cosas, así que, si necesito algo más, te llamo después, en otro momento. Es que, espérate, no, es que yo no, no, te pido, por favor, yo no, no, yo te pido, yo te quiero decir algo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, te quiero decir una cosa que estaba pensando cuando subí en el ascensor, mira vos, que, que es muy injusto todo esto. Sí, bueno, no, no es nada personal, y no es en tu contra, eso quiero que... Sí, yo lo sé, sí, yo sé qué clase de mujer sos, yo sé qué clase de mujer elegí, por eso, yo justamente, pienso que esto es injusto, si alguien se tiene que ir, ese soy yo. Son amores, que vienen y que van, son amores, que siempre volverán, hay amores transparentes, hay amores decadentes, solamente, son amores, nada más, son amores, que vienen y que van, son amores. De ninguna manera, Guillermo, ¿cómo te vas a ir vos? Esta es tu casa, ¿no? Bueno, pero también es la tuya. Sí, pero yo soy la que tengo el problema, y yo pedí tiempo. Bueno, yo te lo voy a dar, lo que quiero es dártelo, por eso voy a... déjame que vaya a preparar el bolso, hay un apart hotel cerca de la entidad, yo me mudo ahí, es mucho mejor a que vos estés viviendo incómoda en casa de Carmen. Es que yo no estoy incómoda, yo estoy bien. Pero es que esta sigue siendo tu casa. Cada cosa que hay aquí la elegimos juntos, la... Este... era nuestro hogar. Me... Es difícil para mí en este momento, Chorcho, yo no me merezco esto, no, no, vos te mereces esto, vos te mereces esto, vos te mereces todo y mucho más. No, yo no puedo creer que no se esté pasando esto. Yo... eh... tuve otras separaciones, pero nunca... nunca sufrí lo que estoy sufriendo ahora. No te quiero hacer sentir mal, de veras, no te quiero hacer sentir mal, pero... Bueno, bien, bien no me siento. No, yo lo entiendo, pero yo lo que quiero es que te sientas lo mejor posible, vos necesitas distancia, yo te la quiero dar, yo me voy, me voy. porque vos ya tenés la decisión tomada, ¿no? O sea, otra... otra oportunidad vos no me vas a dar. No, 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 yo no, no decidí nada todavía, no, eh, Lola, si vos no tenés así una decisión así, ¿por qué no me das la oportunidad de demostrarte que las cosas pueden volver a ser como antes? Que podemos cambiar, que podemos llegar a ser felices como antes. Yo te puedo asegurar que tu vieja jamás se quejó de la guita que ganaba conmigo. Bueno, Andy, yo te pido perdón, por favor, te pido... ¿Pero vos qué tenés que ver? Nada, yo no tengo nada que ver, pero viste, mi vieja un día estaba reilusionada con el trabajo y al día siguiente prácticamente renunció, yo no entiendo qué fue lo que le pasó. Yo te aseguro que si es un problema de guita, lo voy a solucionar. Hola, ¿Pablín? Ah, sos vos, Michi. Escuchame, no me rompa las pelotas, no tengo nada de hablar con vos. Pablo, dale, desde que nos conocimos tuvimos re buena onda, necesito que me ayudes. No, 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 Michi, teníamos buena onda, teníamos buena onda hasta que apareció Andy y te convertiste en su fan número uno. Dale, te tengo que pedir algo en serio. ¿Qué querés que le haga? Mira, ahí está, acá por el cartel. Viste, uy, le rompí el teléfono a ti. ¡Eh, bien, así se hace! Abrí, No, adelante vos. No, no, abrí, ¿qué? Ay, pero por qué la fe? Abrí, abrí. Hola. Hola. María, ¿podría hablar con tu abuelo? Sí. ¿Abuelo? Sí. Vení. Ahí está. Monte. Donaldo, tengo un problema. Se me está por venir una tribuna abajo. Pasa que me falta la columna fundamental. ¿Tardamos? Lo que usted diga, Monte. ¿Qué pasa, rubia? ¿No saludás más vos? ¿Eh? Te pido, Dardo, por favor, salí de acá, Salí. ¿Qué querés ahora? Salí, chorro, espantoso, rata. ¿Qué te pasa? Mirá, yo no entiendo cómo te da la cara para volver al club después de lo que hiciste, punga. ¿No dijiste que no te zarpees conmigo, Virgi? ¿Qué te pasa? Mirá que si caigo yo, vos caes conmigo de la mano, ¿eh? Ah, mirá vos. Yo digo en voz alta que la idea fue tuya, y estoy seguro que me van a creer a mí. Ah, ¿sí? ¿Seguro? Vos sos tan tarado, ¿y qué pruebas tenés para acusarme a mí? ¿Qué pruebas tengo? Sí. Tengo una leve sensación, ¿sabés? Que si digo que vos fuiste la que dio todo esto, te van a creer. Todos saben cómo te gusta meterte en el vestuario a vos. Mirá, me van a creer. Es tu palabra contra la mía. Sí, pero me van a creer a mí. ¿Ah, te van a creer a vos? Sí, sí, y no te zarpees conmigo. ¿Te queda claro? Conmigo no se jode. Conmigo tampoco, tesoro. Bueno. Anda con cuidado. Vos también. Respiramos profundo. Ahí. Ahí. Retengan, retengan. Ahí. Bien, bien. Y largan, largan. Uno más. Vamos ahí. ¿Qué hace tu baliza ahí abajo? Nada, me vuelvo a casa, me voy a ir. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Uno más. Profundo, retengan y largan. Carmen, por favor, yo estoy ocupada. Por favor, que no, mi amor, yo no me voy de casa hasta que no me digan. ¿Qué vas a volver con tu marito? Es un papilón, esto está la chica. Bueno, disculpen, chicas, tenemos un problema interno, Lola y yo. Sigan con el ejercicio, por favor, retengan y largan. ¿Retengan y largan qué? ¿Reten y larga vos, mi amor? Largas de una vez por todas. No puedo, no puedo, me siento con culpa. ¿No puedo qué? No puedo, yo hablé con Guillermo, vos tendrías que haber estado ahí, no sabés cómo se puso, yo nunca lo vi así. Mi amor, te quiere tocar la culpa, eso, lo que pasa, todos los tipos son iguales. Yo me siento mal también con esta situación. Con lo que te costó, con lo que me costó llegar a este momento que le puedas decir que te quería separar para volver, Lola, por favor. Después te pido, yo te pido, por favor, termino la frase y después hablamos, dale, ¿sí? Disculpen, chicas. no lo puedo creer. No lo puedo creer, sinceramente. Vayan pegándole una leída a lo de la de Grobside, por favor, porque eso es, este magnificado. Yo qué bien que nos portamos carne, no diga la verdad, ni un solo pito, eso no. No, qué sé yo. ¿Qué le pasa a Carmen? ¿Eh? No, no, no me pregunte, Sánchez, ¿puedes? ¿Quiere que les cuente? Bueno, si insiste. Sánchez, la valija de Lola, la valija de Lola, Sánchez, Perdón, perdón, ¿cómo es la valija de Lola? Sí, Lola vuelve con el marido, Sánchez, es así. Dios, hoy te pasan todas vos, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué más le pasó? No, lo que pasó... ¡Cabezate la boca, querés! Anda para adentro. Anda para adentro. No sé, vamos, chicas, no se olvidan nada el viernes. Chau, Bueno, me voy. Chau, chau. Qué linda la salida, ¿no? Así teatral, divina, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? ¡Ay, por Dios, despiértense, están dormidos los dos! Vaya, búsquela, hombre, vaya a buscarla. ¡Garabato! ¡Garabato! Tranquila, Lola, Lola, ¡ey, me escucha acá, yo! Eh, perdóneme, ¿por qué no se tranquiliza? Estoy tranquila, Sánchez, para mí esto es muy fácil, yo puedo, así que déjeme, puedo sola. Usted puede sola, pero ¿por qué no deja que colaboren los demás? ¿Para qué estoy yo acá? Si yo quiero ayudarla. No necesito que colabore, yo no necesito que me... Pero a mí me encanta ayudarla. Yo necesito poder estacionar y aprender a estacionar. Todo el mundo puede, yo puedo. Entonces, por favor, no se gusta. Pero, Lola, Lola, escúchame, déjeme, sea buena. No quiero que me ayude, no quiero que me ayude, Sánchez, por favor. Basta, Sánchez, chao. Lola, por favor. No, Lola. ¿Por qué no va? No va, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por favor, te arruiné de suéter, mire, no compré más de plata en la Casa de Verdad hace 20 años, ¿sabes qué lindo es? ¿Qué hace ahí? Córrase, sálgase del otro lado. Estoy acá para colaborar. Es usted la que me pone la vida. Estoy acá para ayudar. Yo no quiero que me ayude, Sánchez, no, no quiero, no quiero, yo, ay, yo lo que quiero es un curso de manejo, eso, necesito un curso de manejo, porque hace un rato que estoy acá, para acá, para adelante, para allá. 20 segunditos, 20 segunditos. No, mucho más, Sánchez, 20 segunditos le pongo para sacar el auto, a ver, ¿les deja? Sea buena. Suba, está bien, suba, suba. ¿Está bien? Yo subo, pero usted me tiene que responder una pregunta. ¿Qué? ¿Usted está segura que quiere volver con su marido? Son amores que vienen y que van, son amores. Son amores que vienen y que van, son amores. ¿A usted quién se lo dijo? Carmen, claro, qué tonta soy, la verdad que las preguntas que le hago también, Carmen, obvio, obvio, sí. Pero no me responde. ¿Usted te asegura que quiere volver con su marido? No sé, no, no sé qué contestarle, Sánchez. Lo que sienta. Simplemente eso, lo que usted siente me contesta. Bueno, lo que yo siento es que, es que, es que tengo que estar al lado de mi marido y eso es lo que corresponde. ¿Está convencida de eso? Sí. Sí, yo elegí, yo elegí. Está bien, está bien. No le voy a decir que era la mejor noticia que recibí, pero, pero la respeto. Su marido debe ser un buen tipo, para tener una mujer como usted. Hay que ser una gran persona, noble, respetuosa, cariñosa. ¿Me va a ayudar o no? No me va a ayudar. Y saque el auto, y váyase. Amanecí otra vez entre tus brazos, y desperté llorando de ale... Hola Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Luis? No, no, no me arreglo solito. No, no me arreglo solito. Bueno, arreglo solo, bien, tranquilo. ¿Ah, se arregla solo? Sí. Eso decía un primo mío que vivía en Carmelo, vieron, en arreglo solo se casó con una gorda que pesaba 150 kilos. Clara Bella se llamaba, además. Lindo la hombre, ¿eh? Sí, liberen a Guilherme. otro día me lo sigue, ¿eh? ¿Cómo tarda esto? ¿Qué pasa? ¿Andamos medio cruzados hoy? Andamos medio cruzados, sí, sí, sí. ¿Lola? Bien, gracias. ¿Y si no es por la partera, ¿por qué otra cosa puede estar cruzada? No se haga problema, ya está, déjelo ahí. No, no, no lo dejo ahí, porque esto le dice un zarpullido que le va creciendo de arriba de adentro, y después le hace mal. Por el lado salta, Miguel Sánchez, tenga cuidado, ¿qué le pasa? Tiene razón, se lo voy a contar porque no aguanto. Bien. Me mandaron a dirigir la B. A la mierda. No, la B. Bueno. ¿Sabe qué partido me toca? El primero, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Olboys y tu salgo. ¿Olboys? Olboys, donde juega mi sobrino, ¿usted lo puede creer? ¿Eh? ¿Cómo hago yo ahora para dirigir ese partido? ¿Y por qué? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Porque tan fresco lo pregunta usted. Está jugando a mis sobrinos ahí, y es lo mismo que un juez tenga que juiciar a su hijo, que es chorro, es más o menos lo mismo. El tío dirige el partido, ¿dónde juegan los sobrinos? Bueno, pero si nadie lo sabe, eso sí, hasta los apellidos son distintos. ¿No lo conocen? ¿Qué tiene que ver? No, 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 es ético, no puedo aplicar algo coherente, porque están dirigiendo, voy a estar nervioso, ya me pasó, Wilson, ya me quedé con sopa, hace 20 años, tuve que dirigir al padre de los pibes, y yo no quiero que me pase lo mismo, ¿me entiende? Eso es, siempre mente eso. Bueno, ¿Qué le voy a decir a los pibes? Está loco usted, y ojo usted guay, nada de comentar por ahí. ¿Pero cómo no se lo va a decir a los pibes? No sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Permítame dejarle un consejito. Sí. ¿Por qué no lo piensa un cachito antes de entrar a la cancha? Ahí nomás. Está bien, usted dice pavada, pero no siempre. Gracias. Wilson no es ningún boludo. ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¿Qué te dijo Rafa? Que juegue al retrasado. O juegue al retrasado, no te vayas para arriba, no te vayas para arriba, porque después te va a dar pista. Bajame, 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 escúchame. ¿El retrasado? ¿Me quieres hacer jugar al retrasado? ¡Es el retrasado! ¿Y a vos que no entiende nada? ¿Cómo me...? Yo me pongo el pecho a la bala, voy para adelante, flaco, ¿qué voy a jugar? No, no es retrasado, lo tienen que hacer caso por algo, debe ser el técnico, debe saber lo que hace, lo que dice, lo que les pide, donde ponele, marcar al 8, lo tenés que marcar. A ver si te callás un poco, ¿de cuándo opinás del fútbol vos? Ay, desde que lo conozco, en Capitán Gómez tampoco le daban bola al Gallego, acá no le quieren dar bola a Rafa, ustedes son dos cerrados, tienen que escuchar lo que les dicen los demás. Ni el Gallego, ni Rafa, ni todos los técnicos son iguales, y vos no hablés porque no sabés nada, ¿está bien? Callate, ¿quién te dijo que no sé nada? Guau, Valeria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te agarra un ataque, moralismo? Bueno, está bien, ¿saben qué? No, no, yo te voy a contar, ¿sabés que Rafa es un genio, ¿no? Es un genio, dice cada cosa. sabe bien lo que... Sí, Coquito dice lo mismo, ¿sabés que le puedo pedir un consejo a Rafa? ¿En serio? ¿En qué le dijo? ¿Eh? ¿En qué le dijo? No, él estaba preocupado, escuchá esto, fue gracioso, va y le pregunta cómo tiene que hacer para levantarse a Valeria. ¿En qué le dijo Rafa? Rafa le dijo, el amate con la indiferencia. Sí, ¿Y eso qué dijo? Sí, vos no te diste cuenta, porque Coco no te dio bola. ¿Qué es que Boludo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué es todo esto? Este jolgorio, el piecito, Pablito, chacalo. ¿Qué es eso? Rompe huevo. Sí, rompe huevo. Sí, sigue, sí. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que tengo que charlar con ustedes seriamente, ¿está? ¿Qué? ¿Qué es qué? ¿Qué algo que tiene que ver con la...? Ya, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. ¿Qué, qué? Perdón. Donaldo y el pibe y María, ¿dónde están? Se volvieron al club. ¿Cómo que se volvieron al club? ¿Te lo permitieron eso? Sí, te cuento. ¿Qué te cuento? Su sobrino, con las habilidades de vocablas. Sí, sí. Su sobrino. Muy lindo todo. Y Donaldo. Bárbaro. Sí, después lo leo, querido. Pero ustedes lo tienen que haber parado, lo tienen que frenar y decirle algo, no sé. Aguante acá de una nota que llegue mi tío, por lo menos. No, ¿sabés qué voy a hacer? La próxima vez me voy a comprar un revólver. Voy a agarrar la pistola y voy a decir, Aldo, Aldo, alto ahí. No hable de revólver, no hable de revólver. Ya tuviste uno, así que no jodas más con la palabrita esa. No hable de revólver. 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 Disculpame, Roberto Sánchez, nosotros también estábamos hablando en serio. Vos no podés llegar acá a cara de bulldog, ¿entendés? Como si fuera tu casa esta, a gritarnos, a patotearnos, porque nosotros estábamos hablando bien y te queríamos contar algo importante. Si estás caliente, andá y agárratela con tus jugadores de fútbol que vienen y que van son amores. ¿Y? Que eso es el amigo del zorro, contestame. ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Eh, 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 bajá un cambio, pará. No, 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 yo no tengo que bajar ningún cambio porque yo estoy en punto muerto. Pablo, vos sabés cómo yo soy. Una seda, ¿entendés? Pero me mola que este venga con cara de orto y no me escucha cuando estoy hablando, ¿entendés? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que hacer eso? Este tiene nombre. Y pará con las pendejadas, ¿ok? Pará. ¿Me estás diciendo pendejo? ¿Me estás diciendo pendejo? No, no, no te hagas el baby. Vos no agarres la frutera, no amaguees. No amaguees. Tírala si la vas a tirar, ¿está? Basta, basta, basta. Y bajá el tono. Tío, tío, corté. Yo no bajo nada. ¿Qué me vas a obligar a bajar el tono? ¡Pare! Mirá cómo grito todo lo que quiero. Basta, tío, cortala. Tengo una idea, tengo una idea. Te voy a calmar, porque tengo que hablar con ellos dos. Bueno, comamos. Cuando este... Que el mazo entienda, ¿viste? Como una mierda. ¿Por qué, Marcos? No pasa nada. ¿Por qué esto me está parando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ver, por qué no? ¿Qué estás hecho de amigo? Ahí, ahí. Estamos con un amigón de nene. Sí. A chupamedia. Vos te vas a quedar ahí. Niña, Marcos, a levantarte. Te vas a quedar ahí. Te vas a quedar sentado. Vas a comer y vas a dialogar como tengo que dialogar. ¿Está claro? ¿Está claro? Toma. Ya, payaso. Ya. ¿Qué pasa, tío? Nada. Serví la comida, dale. ¿Vos sabés qué? Es increíble, ¿no? Volviste a casa y se me pasaron todos los dolores. Dolores. ¿El médico no dijo que lo tenías que tener toda la semana? Ay, sí, pero no sabés lo incómodo que es. No, de veras, estoy mucho mejor. Volviste y... Y ya, ya me siento mejor. Ya me siento mejor, mi amorcito. Estoy tan... tan contento. No entiendo, ¿eh? No entiendo, tranquilos. Hola. Hola, ¿qué tal? Rita. Caldora. ¿Querés una de latina marocullá? No, de latina. Escuchame, ¿no? Que te olvidaste un montón de cosas en casa. ¿Cómo que no te olvidaste? Vos no perdés la cabeza, mi amor, por la tenés pegada con el cuerpo. Toma. Gracias. Rita. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está una zaperina? ¿Al botequín del baño? Sí. Bueno, ya está, ya me diste esto. Y ahora que... Ya está. Bueno, bueno, yo te... Vine a traer eso. Ahora vos, ¿qué haces acá? Eh, no empecemos. De vuelta, me hay problema. Ya está, ya lo hablamos. Sí, sí, se te nota en la cara. ¿Qué se me nota en la cara? La felicidad enorme que tenés. Bueno, bueno, ¿qué es la felicidad? Hay que construirla todos los días. Además, Guillermo, ¿sabés qué? Tiene sus virtudes y también tiene sus defectos. Pero bueno... ¿A virtudes, por ejemplo? La fidelidad. Es un tipo fiel, ¿no? Tiene que ver la fidelidad en el medio de toda esta charla. Para mí todo. Sí, sí. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Encantadísima. ¿Qué te pasó? ¿Tú ves la cabecita? No, eh... Un problemita de cervicales que tuve en los últimos días. ¿Cierto? Que andabas con el... Sí. El collarete. Claro. Bueno, vos no te ibas, así que vamos... Escuchame, ¿sabés qué? Yo tuve un problema de cervicales. Es terrible. Tengo una masajista para recomendarte si querés. En otro momento. No, no. Es ocasional. Porque te trabajas desde arriba. No, ya, ya, ya. ¿No era que se reíquil en una época? Sí, pero vos te estabas... ¿Por qué no me dejas el teléfono? Ah, dale, dale. Ahí está, por teléfono. Buena idea. ¿Por qué no te quedas a cenar? Sí. No, no, no. No, sí. Tenés una comida con tus amigos. ¿Vas a tener una comida con tus amigos? Ah, sí, tengo una comida. Bueno. No te voy a acordar de todo. ¿Cómo es? Se olvida de todo. Bueno, te dejo el teléfono entonces. Esperame para comer, ¿eh? Yo te veo. ¿Y esto qué es? Es un aumento de sueldo. Bueno, guardártelo en el mismo lugar que Papillon. Porque le dije eso, Candela, nada más que para que no me rompa más. Que no aceptas patacones, ¿eh? Ay, Andy, ¿qué querés? ¿Vos sabés qué es lo que me pregunto yo? ¿Qué querés, eh? ¿Sabés lo que quiero? Que cuanto antes te alejes de Candela. Y yo no te quiero ver nunca más en mi vida. Eso quiero. Mirá, te lo voy a decir así, cortito. Yo a Candela no la voy a perder. Y a vos tampoco. Qué ocurrente que sos pendejo, realmente, ¿eh? Mirá, yo te pido, por favor, aceptá la plata que te estoy ofreciendo, ¿eh? Y vení a trabajar hoy en la noche al restaurante. ¿Y si no voy, qué? Y si no vas, voy a... Voy a tener que decirle a Candela que nos acostamos y que por eso no querés venir a trabajar conmigo. Y yo le voy a decir que no es verdad. ¿Y vos pensás que te va a creer? Sabés que sos una basura. Rájale, salí de acá. Salí de acá. Te conoce. La verdad que Valeria y vos son de cuarta, ¿eh? ¿Eh? Sí. Soy el único que le frena al carro a Pedro Picapiedra. Soy el único. ¿Qué te pasa? No es así. No es así. ¿Qué es así? Sí. ¿Qué no es así? Quedo hablando como un tarado loco. Siempre yo ahí adelante firme. Sí, sí, sí. Que te pones al mismo nivel que él. ¿Eh? Sí, la corriente. Que te diga lo que quiera. ¿Qué es eso? Yo, decíle sí, sí. Qué interesante. ¿Cómo es tu segundo nombre? ¿Por qué me olvidé? ¿Qué, comodidad? ¿Se negocia? ¿Cómo era? ¿Por qué decís eso? Qué feo lo que decís. Es horrible. Anda. Hacía una cosa. Anda a arrancarte los ojos con el tío. ¿Te hace feliz eso? Disfrutar de la vida así. Anda a arrancarte los ojos. Pero Pablo, yo soy el hermano mayor, ¿entendés? No puedo permitir que nos trate como si fuéramos... No sé. ¿Qué sé? Pero se lo puedo. ¿Ya sé? Ahí está. Sí. Bueno, no puedo permitir. ¿Tenés razón? ¿Entendés? Tienes razón. Por supuesto que tenés razón, tío. Por supuesto que tengo razón. Sí. ¿Ah, mami? Sí. Ah. Sí. Vamos a dormir ahora. Todo bien. Sí. No te jode, pero queremos dormir, ¿eh? Tenemos que hablar. Mañana, después del partido. Ahora nosotros dos no tenemos nada que hablar. Particularmente yo sigo bastante ofendido con vos. Sí, sí, es inútil, tío. Dale, hablemos después del partido, dale. Eh, pues ven para maquilomo, no me gustan. Lo grito. No, 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 no. ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¿Cómo querés que te lo digas? ¡Tómatela! ¡Ja, ja, ja, ja! Que sea lo que yo quiero. ¡Ay! Espera, 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 la revista Guillermo, Guillermo, no estoy leyendo un artículo importantísimo, ¿sabes? De anticonceptivos. No sé, sí, 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 es muy importante que... No, que es importante que yo tenga que leer esto, ¿sabes qué? Cuidado conmigo. Pero lo ves en otro momento. No, en otro momento no puedo. Ya, ya. Eh, Guillermo, no, no, es que, no, yo... A ver, espera, eh, yo volví porque estoy intentando estar bien. Yo también estoy intentando. Una oportunidad nueva que nos damos y eso, pero, pero, yo, de a poco, ¿sabes? Necesito tiempo, eso... ¿Legenda? De a poco, ¿puede ser? Sí, claro que de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. No, eh... ¿Qué te le... No, no quiero relaciones, por ahora, no, no quiero sexo, ¿puede ser? No, me estás diciendo que no... Bueno. ¿Qué sexo, no? No. ¿Qué, qué...? Que, de a poco, tiempo, ¿sabes? Hasta, hasta que estemos mejor, eso. ¿Puede ser? De a poco, era de... Me estás lastimando la rodilla. No, no. Ey. Ay. Eh, eh, tiempo necesitas. Tiempo, sí. Tiempo. Tiempo. ¿Puede ser? Toma. Gracias. ¡Poné más rápido, Pablo! ¡Eh, que nos llegamos! ¡Comé, vá, vá, vá! ¡Pará, vá, vá, vá! ¡Tomá, comé! ¡Qué va, vos tenés que hacer! Escúchame, ¿vale? ¿Vas a venir a verme? Sí, voy a ir a verte. A los dos. Vamos a ir a ver. Le digo al tío que venga y hiciste una... No, no. Si no me contesta, cero. Valeria. Valeria. No le digas nada al tío. De ninguna manera. Ni de ningún bajo punto de vista. ¿Me escuchaste? Si el tío quiere venir él solo por causa común, está bien. Ok, pero rogarle, suplicarle, implorarle, arrodillarle, arle, no. Juan. Está bien. Escúchame. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿O vas a seguir diciendo boludeces? Mira, Pablito, un día vamos a tener una larga charla de dignidad. Es la clave de la vida. ¿De dignidad? Sí, porque no te falta. ¿Eh? Dale, vámonos. Bueno, esperen que le digo al tío una vez más. Dale. ¿Ven mi bolsito? Tío. Allá. Vení, dale, por favor. Oiga. Tío. Valeria. Tío, para una vez más. Tío, por favor. Valeria. Valeria. Sit. Down. Ay, Dios. No me gusta que me llames en inglés porque no te entiendo lo que me decís. Pablo, te lo pido. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablón! 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 Y soportable. Loco, escúchame. Y te diquito, y te diquito. Tenés un pie adentro de la cancha. Empezá a preocuparte por las cosas importantes. Dale. Moralista. Bueno, bueno. Muy bien, llegó, llegó. Buen día, la botijada. ¿Cómo andan? Sí, Buen día. ¿Qué tal? Como el culo, ando. Escúchame, si lo estás buscando, el tío está adentro. Sí. Sí, bancándalo vos, Salamón. ¿Por qué lo estás buscando? Pero vos qué lo tratan mal, che. Después de todo, es una responsabilidad grande la del tío también, ¿eh? ¿De qué hablas? Del partido. Ah, vos por... ¿De qué partido? Wilson. Ah, ¿no les dijo nada? ¿Nada de qué? Wilson, ¿no? No nos importa, Wilson, porfio. No, no, pará. Sí, a mí sí me importa. ¿Qué gusto? Me contó Carmencita. Ahí está. Algo de la partera. Eso, sí, sí. Que lo colgó de nuevo. No, pobre tío, por eso. Que lo colgó de nuevo. Lo colgó, ayer. Ah, por eso se la agarra conmigo. Yo soy el muñeco de Carmen, ¿te das cuenta? Bueno, bueno, vamos. ¿Qué pasa? No, no, dale, vamos. Bueno, nos vemos en la cancha. Chao, Wilson. Chao, hijo. Lo, Wilson. Bueno, te atrasá, mejor. Porque yo lo quiero, Wilson. No lo vistes, cariño. No entiendo nada, Wilson. Hasta luego, hijo. Loco. Que pases bien. Bueno, te dénme suerte. Pará. Abrile, che. Lindos pibes, pero este peor. Lucio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lindo cobarde había resultado usted, ¿eh? ¿Por qué me insultas así? ¿Por qué lo insulto? ¿Tanto le costaba decirle a los chicos que los iba a dirigir ahora en el partido en un ratito nada más? Yo intenté hablar con los chicos. Les quería comentar justamente esto y terminamos discutiendo como siempre con el más grande y con Martín. Eso fue simplemente. Ah, ¿sí? El vecino pudo dormir en toda la noche. Bueno, usted lo que tiene que hacer es entre la cancha, le da una palmadita a cada uno, una sonrisita y si se mandan unos macanas, mira para otro lado y se hace el boludo. No, no, jamás. ¿Traicionar el reglamento yo? No, olvídese. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Bueno, ¿y entonces? Me tiré a la compañía, Wilson. Por favor, le pido. Es el partido más difícil de mi vida. Hola, Guillermo. Sí, ¿quién habla? Carmen, ¿cómo te va? Te llamaba para darte el teléfono de la masajista, ¿te acordás que te dije? Ah, sí, sí. Yo le dije que vos la vas a llamar. Bueno, bueno, a ver, decime así yo anoto. Paulito, ven. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás mimoso? ¿Estás mimoso? Hacemos la gran copito. ¡Hola! ¡Hola, papito! No, 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 no. Les quiero decir algo, che. ¿Qué? Che, nunca les pido nada. Por favor, hoy jueguen un partido bien tranquilo, tengan mucho cuidado, usen la capocha, como dicen los tanos, jueguen con tranquilidad, jueguen calladitos, no protesten. Háganme caso. Por favor, les pido, chicos, nunca les pido nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? 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 ¿Por qué no decís esto? Ya se van a dar cuenta. Con todo, me lo hacen bien, con ganas, con energía, pero cerradita la boca y con mucho cuidado. Vamos, suerte. Es que ganaron, además, ¿eh? Vamos, muchachos. Qué marito, jugando, ¿eh? No se olviden de lo que les dije, ¿eh? No, nada. Jugar barquero, lo que te pasa. Un racimo de manguera. Sí. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? No sé, no sé. ¿Por qué se lo dio? Se lo dio. Se me dio. Me van a venir a ver de Italia. Me llevan para Italia con el Mati. Nos habló a los dos. O sea, nos vienen a ver de uno. ¿Pero qué le dije yo? ¿Los vienen a ver de Italia? No, pero ¿cómo se dice? Eh, ¿los vienen a ver de Italia? Sí. ¿Y yo? ¿Y vos qué? ¿Y a mí no me van a llevar? Y vos ponete atrás mío, de última te ven. Muchachos, vamos. Vamos a la cancha, vamos. Vamos a salir de la cancha. Vamos, vamos, vamos. Hay que cambiar la historia hoy, ¿eh? Vamos, vamos. Ay, qué sonrisa. ¿Todo bien, entonces? Todo bien, sí. Todo bien. Igual no te creo nada. ¿Para qué me preguntas entonces si no me crees? ¿Ves que cómo sos, eh? Otro tema. Guillermo debe estar con la masajista ahora. ¿Qué masajista? La que le recomendé. Ah, ¿vos cómo sabés que él está ahí? A ver. Porque la llamé, lo llamé, llamé así, organizé las situaciones. Ah, lo llamé, la llamé a organizar. Ah, ¿vos organizás? ¿Desde cuándo te agarraste ataque de amor o no sé? Un ataque de organizar las cosas a Guillermo, si no te lo bancás. No, no, no. Yo no le organizo nada, Guillote. Ah, ¿no? Te estoy organizando a vos, mi amor. ¿A mí? Sí. Bueno, me dijiste que Guillermo es el hombre más fiel del mundo. No. No, no, no. Sí, me dijiste que Guillermo es el... No fue exactamente así. Yo te dije que una de las virtudes que tenía Guillermo era la fidelidad. Ah, bueno, yo quiero ver hasta dónde es tan fiel Guillote. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, qué... Explícame qué clase de masajista es la que le recomendaste a Guillermo. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Me manda Carmen. Carmen me dio la dirección. ¿Usted es el enfermito? Eh... A ver. Es por un problema de cervical. ¡Ah, Alex! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué duro está! Sí, bueno, hace años que... Pasa. Sácate todo, que yo voy a ver cómo te ayudo, ¿sí? Sácate todo, que yo voy a ver cómo te... ¡Eh! 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 ¡Mirá eso! ¿Qué hace acá el tío dirigiendo un partido de la B? Eso, eso es lo que le querían decir anoche, boludo No, me quiero más... ¿Qué me tengo que bancar acá también a Pedro Pica Piedra? Sí Parece que sí, ¿no? Che, escuchame, Martín, Martín Martín, escuchame Tratemos de hacer las cosas bien, ¿eh? Tranquilo, vamos a jugar al fútbol ¿Verdad? Sí ¡Che, vamos! ¡Qué bajo! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿A mí me estás hablando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Capitanes! Bueno, muchachos, tranquilos Vamos a ver un buen espectáculo, ¿sí? No me compliquen, no me tiren la gente en contra Por favor, vamos a hacer el sorteo ¿Cara o seca? Seca Usted, elige Saca o arco Arco Listo, sácanos Suerte Pasamos, muchachos ¿Qué? Capitán Ahora decirles todo que sí, sí señor, sí señor juez, dale Sí, le pregunto por Vilma también Marquesi Pablo Marquesi o Martín Marquesi Porque somos dos Marquesi en la cancha, señor juez, si no se dio cuenta A usted le estoy hablando Ah, bueno La camiseta dentro de la pantana Eh, yo siempre la usé así, nunca tuve ningún problema y me queda muy lindo Hasta hoy, el reglamento dice la camiseta dentro, así que poniéndosela, vamos Rápido Vale, empezamos muy mal Los domingos voy a la cancha Oh, cancolero Y que me he comprado en la hinchada Oh, gama, juego Esa era, se puede ser en un momento